No ha sido una tarea fácil, sin embargo, hoy gracias a la suma de voluntades de la ciudadanía y el Gobierno de México, en conjunto con el Gobierno Municipal de Ajacuba, se les ha brindado la oportunidad de ofrecer a la juventud ajacubense una nueva alternativa educativa en el nivel superior. Es así como el municipio de Ajacuba contará con la nueva Universidad para el Bienestar, Benito Juárez, contando con la licenciatura en Enfermería y Obstetricia, y teniendo como sede la comunidad de San Nicolás de Comatlán. Con este importante logro, los profesionales en medicina podrán transmitir sus conocimientos y participar en la formación de nuevas generaciones que atenderán la salud de las y los ajacubenses, así como de la población en general. Según los primeros informes, se tiene proyectado que entre en operación la primera etapa en el mes de septiembre de 2020, invitando a las y los interesados en ingresar para que estén pendientes de la información publicada en la página oficial del Gobierno Municipal de Ajacuba. El edificio que será sede de la nueva Universidad para el Bienestar de Ajacuba se ubicará en terrenos del ejido de Tecomatlán, en el predio conocido como la ETA. Para mayor información, es necesario acudir a la oficina de la Secretaría General Municipal, donde se le brindarán los pormenores acerca de las vacantes y requisitos, en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Cabe mencionar que la licenciatura en educación estará únicamente vigente para aquellos alumnos que la cursaban en la sede del municipio de Francisco I. Madero y puedan concluir su carrera en esta nueva sede. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.